Gracias por elegir el Teat Scrubber de FutureCow para lavar, desinfectar, estimular y secar los pezones en un proceso fácil y consistente. Este video le mostrará cómo utilizar adecuadamente su Teat Scrubber para obtener los mejores resultados posibles. También le mostraremos algunos consejos de mantenimiento para que su Teat Scrubber funcione al máximo. FutureCow recomienda establecer zonas de preparación territoriales cuando se utiliza el Teat Scrubber en cualquier sala de ordeño mayor a un doble 12. Cada territorio tiene su propio ordeñador y su propio Teat Scrubber. El ordeño territorial hará que el proceso de lavado de pezones sea más eficiente y le permitirá limpiar y colocar las unidades de ordeño en los 90 a 120 segundos recomendados. Este periodo de tiempo es ideal para una bajada de leche adecuada. Si su rutina de ordeño comienza con despunte, tiene dos opciones. Puede despuntar cada vaca primero mientras se alinean en la sala de ordeño antes de usar el Teat Scrubber. Una segunda opción es despuntar y luego limpiar y secar cada vaca una a la vez. Después de despuntar, utilizará el Teat Scrubber para preparar los pezones de la vaca. Debe tomar entre 6 y 10 segundos por vaca para completar el proceso de pre-ordeño. En ese tiempo, cada pezón será lavado, secado, desinfectado y estimulado. Para comenzar el ciclo de lavado, presione y mantenga presionado el gatillo. Esto hará que los cepillos giren y comenzará el flujo de desinfectante. Comience con el pezón en el lado delantero izquierdo de la ubre. Use el Teat Scrubber para limpiar el pezón con un movimiento suave hacia adelante y hacia atrás. Lave el pezón hasta que se elimine toda la suciedad visible. Luego, muévase en sentido de las agujas del reloj y limpie los cuatro pezones por completo. Siempre debe terminar con el pezón más cercano para evitar cualquier contaminación cruzada. Es muy importante mantener presionado el gatillo durante todo el siglo de lavado. Una vez que haya limpiado los cuatro pezones, suelte el gatillo para comenzar el ciclo de secado. Cuando suelte el gatillo, los cepillos seguirán girando, pero la solución dejará de fluir. Primero seque el pezón delantero izquierdo. Luego, use el mismo movimiento en el sentido de las agujas de reloj de antes hasta que los cuatro pezones estén secos. El ciclo de secado es muy corto. Seque hasta que no haya goteos visibles. Está bien si al pezón le queda una pequeña cantidad de humedad. Este estará seco antes de colocar la unidad de ordeño. Ahora repita el proceso de lavado y secado en la línea para todas las vacas en su territorio. Una vez que haya terminado de preparar su última vaca, regrese a la vaca número uno y comience a colocar las unidades de ordeño. Después de cada línea de vacas, debe limpiar el T-Scrubber. Presione el gatillo y mientras los cepillos giran, rocíe bien la parte superior del T-Scrubber y dentro de la cámara de los cepillos. Esto ayudará a eliminar cualquier material que pueda haber quedado en la unidad. Una vez que la vaca se haya terminado de ordeñar, asegúrese de aplicarle el sellador inmediatamente para ayudar a prevenir la mastitis. Si necesita cambiar un T-Scrubber durante su turno, simplemente desconecte el conector del costado de la bolsa protectora Future Cow verde. Abra el pestillo y tire suavemente para desconectar el conector. A continuación, retire el tubo externo empujándolo hacia el conector de plástico mientras empuja simultáneamente hacia abajo el anillo exterior de ese accesorio. Ahora puede quitar el T-Scrubber y reemplazarlo por uno nuevo. Asegúrese de colgar el nuevo T-Scrubber de forma segura antes de conectarlo. Ahora vuelva a conectar el tubo externo y apriete el gatillo y asegúrese de que los cepillos giren y que la solución fluya correctamente. Los T-Scrubbers están diseñados para no requerir mantenimiento además de los cambios de cepillo. Debe cambiar los cepillos aproximadamente cada 10.000 vacas ordeñadas. Para cambiar los cepillos, comience tirando de las tres agarraderas plásticas para quitar la cubierta del cepillo. Ahora, agarre dos de los tres cepillos con una mano para bloquear los engranajes en su lugar. Esto le permitirá desenroscar el tercer cepillo con la otra mano. Asegúrese de no quitar completamente el cepillo para poder repetir este proceso para aflojar los tres cepillos. Ahora que están sueltos, los tres cepillos se pueden quitar fácilmente. Cuando reemplace los dos cepillos superiores, asegúrese de hacer coincidir el cepillo central negro con el engranaje negro y el cepillo central blanco con el engranaje blanco. Finalmente, reemplace el cepillo más grande en el engranaje inferior. Asegúrese de que los cepillos estén atornillados firmemente antes de volver a colocar la cubierta del cepillo. Ahora su Teat Scrubber está listo para seguir trabajando. El uso del Teat Scrubber de Future Cow es la mejor manera de preparar a sus vacas y cuando siga la rutina adecuada, verá tiempos de ordeño más rápidos, pezones más saludables y mejor calidad de leche.